El Instituto Mexicano del Seguro Social promueve diversas estrategias para evitar el repunte de contagios de COVID-19 en aquellas regiones que se rigen por el turismo con el objetivo de cuidar de los viajeros, las empresas y sus trabajadores que brindan servicios a quienes lleguen a esas zonas durante el periodo vacacional de verano. El director general del IMSS, Zoe Robledo, destacó que el IMSS ha mantenido un diálogo permanente con la Asociación de Hoteleros, siempre anteponiendo la posibilidad de escuchar las preocupaciones de los demás, así como la salud y seguridad de los trabajadores. Señaló que es fundamental fortalecer la aplicación de pruebas rápidas para trabajadores, el seguimiento de los casos y los contactos, para una pronta pero responsable reapertura económica y del turismo que sea de manera plena, por eso no hay que aflojar el paso, señaló. Al mismo tiempo añadió que en bares de playas, hoteles y centros nocturnos se deben respetar los aforos que están permitidos y promover la sana distancia, informó Paranoti 13, Adoración Araiza.